Bueno, acá tenemos la placa de metal con el agujero Lo pongo acá, así Entra justito, así que Esto va a ir acá Entonces va a poder girar libremente el caño Y acá tenemos la placa con el agujero para el soporte del motor Esto va puesto así Bueno, esto hay que cortarlo, hacer algún soporte y soldarlo para que quede fijo Después le voy a pasar a mostrar como que es Gracias 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 Gracias